Amigos, muchos me han estado preguntando, Esco, ¿Cómo le puedo hacer para jugar con cualquier selección nacional dentro de modo carrera en FIFA 23? A veces me dicen que no les llegan las ofertas que ustedes quieren, bueno, no se preocupen, en este video chicos, les voy a enseñar cómo pueden hacerle para que puedan elegir cualquier selección nacional chicos. Ya sea que quieran a México, Argentina, incluso Brasil, que todavía sale en modo carrera, Inglaterra, Francia, cualquier selección la van a poder utilizar. De entrada tienen que saber amigos, que es muy importante que tengan que elegir un club importante si quieren recibir las mejores ofertas para dirigir alguna selección nacional. No es lo mismo que tengas dirigiendo a Liverpool, al Manchester City y que tengas obviamente un buen nivel como director técnico a que lo hagas con un técnico de la India, que tengas a Juan Ferrando o que tengas a Simone Grayson. No va a ser lo mismo que dirijas en esta liga, en la liga de la India a que dirijas en la liga de Inglaterra. Vas a tener mejores ofertas y bueno pues obviamente te van a aparecer absolutamente todas las selecciones nacionales que tú quieras elegir. Así que bueno, vamos a utilizar a Jurgen Klopp para este experimento. Ya sea que quieran elegir a Jurgen Klopp en algún equipo importante de la Premier o en alguno de España lo pueden hacer. Pero recuerden, tiene que ser un buen equipo. Con eso, con eso ustedes van a poder hacerlo sin ningún problema. Tienen que tener activadas las ofertas de trabajo internacionales. Por cierto chicos, recuerden que estamos jugando Football Team aquí abajito en la caja de comentarios y en la descripción de este video. Les voy a dejar el enlace directo para que ustedes vayan y puedan jugar e incluso se puedan meter a mi equipo. Estuve abriendo algunos packs bastante top. De hecho, ya tengo por ahí la camiseta de la selección de México. Ya tengo los botines de México. Por ahí me faltan todavía algunas cositas. Pero bueno, necesito seguir jugando para seguir obteniendo varios paquetes. Y que nos salga el equipamiento que nosotros queramos. Así que chicos, están 100% invitados a jugar. Es completamente gratis. Hay nuevos servidores aquí en el continente americano. Van a poder jugar como si fueran ustedes los futbolistas profesionales. Así que amigos, están invitados a unirse a Football Team Game. Se la van a pasar fantástico. Entonces amigos, ya nos encontramos aquí dentro del modo carrera. ¿Qué es lo que vamos a hacer hermanos? Yo lo que les recomiendo es que se vayan hasta simular hasta diciembre. Una vez que ustedes simulen hasta diciembre, se fijan cuáles son las fechas exactas en las que reciben las últimas dos invitaciones para dirigir a una selección nacional. En este caso, yo ya descubrí que las últimas son, bueno, las últimas que me llegaban a mí simulando hasta diciembre de la primera temporada. Es que me llegan el día 26 de noviembre y el día 24 de diciembre. Entonces, lo que yo voy a hacer es simular hasta el día 25, día 26. Donde en teoría me van a llegar dos invitaciones para dirigir a dos selecciones nacionales completamente diferentes. Esto es algo que se puede hacer en la primera temporada, segunda temporada, tercera temporada, en la temporada que tú quieras. Siempre y cuando no estés dirigiendo a una selección nacional. Si ya estás dirigiendo a una, no te preocupes. También puedes renunciar y hacer esto. Y no tiene que ser exactamente en diciembre. Yo lo hago así porque a mí siempre me ha gustado empezar a dirigir a una selección nacional. Cuando está iniciando el modo carrera. Porque si elijo una europea, vas a jugar clasificatorias para jugar la Eurocopa, clasificatorias para jugar el Mundial y demás cositas. Entonces, a mí en lo personal me gusta mucho. Pero también, por ejemplo, no sé, también me ha pasado que lo hago en marzo. Y en marzo te llegan hasta tres invitaciones para dirigir a selecciones. A lo mejor te llega una al 7 de marzo, una al 20 de febrero y una a finales de enero. Entonces, te van a salir tres opciones. Vuelvo a repetir, ahí es a tu elección. Tú tienes que buscar en qué momento te van a estar llegando las invitaciones a dirigir selecciones nacionales. Por poner algún ejemplo, nosotros tenemos en este momento la de Australia o Austria. No me acuerdo cuál era. A ver, Austria. Es la de Austria. Nos llegó el 24 de diciembre y tenemos una de la selección de Bélgica el 26 de noviembre. Ok, si no te gusta ninguna de estas dos, lo único que vas a hacer es salirte de tu modo carrera. Como ustedes habrán visto, yo ya había guardado mi progreso del modo carrera. Lo primero que hice fue irme a simular hasta diciembre, ver en qué fechas me llegan las últimas dos invitaciones. Y una vez que se hace esto, ya vamos a poder simular las veces que nosotros queramos entrar y salir. Y cada que nosotros hagamos esto, nos van a salir selecciones nacionales completamente diferentes. Como pueden ver, mi progreso, vuelvo a repetir, lo guardé el 23 de noviembre. Nos vamos a ir nuevamente hasta el 25 de diciembre. Y vamos a tener dos invitaciones de selecciones nacionales completamente diferentes. Y de verdad, chicos, puede que en algún momento les vuelvan a salir las mismas que se repitan. Pero no importa, ustedes simulen y simulen, entren y salgan, entren y salgan del juego. Y les van a estar apareciendo prácticamente como una ruleta. Van a estar saliendo absolutamente todas las selecciones nacionales. Es algo que se puede hacer en FIFA 22, FIFA 21, FIFA 20. Prácticamente en todos los FIFA del 19 para acá yo lo he hecho. Como pueden ver, el 24 de diciembre nos llegó la de la selección de Croacia. Y el 26 de noviembre nos llegó la de la selección de Ghana. Igualmente, no es las selecciones que queremos. Pues nos volvemos a salir del modo carrera. Porque ya lo teníamos guardado el progreso a finales de noviembre. Nos metemos al modo carrera, que es este que le puse, Cele. Y volvemos a hacer lo mismo, chicos. Ahorita, de hecho, las primeras veces que yo lo hice, me salieron Francia e Inglaterra. Me salió por ahí, este, Bélgica. Y me salió otra selección importante. Ah, la de España. Fueron las primeras que me salieron. Ahorita se podría decir que cuando empecé a hacer esta grabación. De mostrarle las selecciones que ahorita nos están saliendo. Ya nos están saliendo selecciones un poquito más F. Pero las primeras que nos salieron fueron de las top. Pero bueno, pues aquí ya depende mucho de cómo nos esté yendo. Vean aquí. Por ejemplo, estamos teniendo, pues, un mal mes con nuestra selección nacional. Puede que no nos lleguen invitaciones tan importantes. Pero no importa. Ustedes van a seguir simulando. Miren, nos salió otra vez la de Islandia. Y tenemos la de Irlanda del Norte. O sea, porque estamos teniendo un mal mes como director técnico. Pero, por ejemplo, si en el siguiente ganamos todos los partidos. Créanme, nos van a salir selecciones más importantes. Así que, miren. Igual, si no quieren simular todo el mes. Y no quieren ver las dos opciones. Pues, pueden ver la primera opción. Que sale, pues, en este caso el 26 de noviembre. Vean, en este caso, pues, fue la de la selección de Escocia. La selección escocesa, chicos. No mi selección de Escocia. La de Escocia. Vámonos otra vez a simular al 25 de diciembre. Y vean, ahorita parece que le va a ir un poquito mejor a Liverpool. Así que, en teoría, nos debería de estar saliendo una selección nacional más importante. A ver, vamos. Vuelvo a repetir al 24 de noviembre. Y, como les dije hace un momento. Hay algunas fechas entre enero y marzo. Donde te llegan a salir hasta tres invitaciones diferentes de selecciones nacionales. Así que, pues, en teoría habría más oportunidad. Vean, aquí como tuvimos un buen mes. Como ustedes vieron. Pues, nos salió la selección italiana, chicos. Y sí, sí sale la selección mexicana. La selección argentina. La selección que ustedes quieran, chicos. Va a salir siempre que ustedes hagan esto. Miren, aquí tenemos a la selección italiana. Sin ningún problema. Incluso, pues, podemos elegir a todos los jugadores que nosotros queramos. Y, bueno, el día de ayer en un video ya se los había mostrado. Pero, si no lo sabían. Cuando le aprietan el joystick izquierdo. Les va a salir la opción de que puedan renunciar a su selección nacional. Así que, pues, mis hermanos. Yo me despido. Por favor, no olviden dejar su like. No olviden suscribirse. Díganme, ya se sabían este truco. Yo ya lo había subido. De hecho, hace como dos años aquí en el canal. Y, de hecho, es uno de los videos más vistos. Pero, todavía me sigue preguntando muchísima gente nueva que va llegando al canal Esco. Como le puedo hacer para que me salga a Brasil. Como le puedo hacer para renunciar a mi selección nacional. Como le puedo hacer para que me salga a México. Y, perdón, muchísimas, muchísimas cosas así. Son prácticamente las que muchos de ustedes me llegan a preguntar. Cada que, pues, terminamos hablando de modo carrera y demás cosas. Así que, pues, mis hermanos. Yo me despido. Por favor, no olviden dejar su like. No olviden suscribirse. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.